Y yo, saltando por vos, contra Lisandro. Agustín, por favor, te lo pido, pará. ¿Y vos qué, no pudiste sacar liguita a tu papito y ahora que querés llevarte un trofeo de la estancia? ¿Cómo es? Qué cabeza chiquita, pobre. Por favor. ¿Es de familia o es por el escabio? Anda. Por favor, pará. Andate afuera, afuera, afuera de mi casa. Chau, chau. Agustín, por favor. Y si vos te querés ver con él, afuera de la estancia. Chau, afuera. Qué infeliz. Por favor, pará. ¡Ey, ey, por favor! ¡Ey, ey, ey! ¡Pará, pará, pará! Agustín, 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 patrón. ¡Ey, ey, patrón! ¡Ya está, ya está! ¡Quédate quieto, agustín! Te voy a arrancar la cabeza, infeliz. Te voy a arrancar la cabeza, ¿eh? Agustín. Vas a ver, tómatela. Tómatela de mi casa. Pensále qué vas a hacer. ¡Ya está! Y cuando lo sepas, avisame. Ya está, quédate quieto. ¿Está quieto? No tengo nada, mirá. Ya está. El olor que tenés, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Me tocó? ¡No!